Descansa Que llegando a que te grita Yo me río de la corina Ya no llores mal, me grita No me estés atormentando Que recién dirás que de mejor Con una la estoy pagando Esta noche por la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Ya con esta me despido Pero les dejo una carta Para que sigan cantando El morrín lo dejó al mar Y mañana con el sol 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 Yo, yo porque ando lejos de mi novia que dejé Mi acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Corrieron meses enteros y yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar Tus bendiciones me dejaron y él mi mente guardó yo Al quedar solo murieron y mi novia se casó Yo baré por ahí muy bonito del estado de Arizona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!